hola chicos como están hoy estamos en este en un nuevo vídeo de hoy en este vídeo haremos un dibujo un perro que se llama ishnaweser la búsqueda miren así nos tiene que quedar pero un poco más hermoso entonces agarraremos una hoja de nuestra libreta que tenemos por aquí tenemos esta libreta y aquí en una hoja blanca vamos a hacer eso vamos a hacer el perro ishnaweser vamos a hacer el perro ishnaweser vamos a hacer ese perro y a ver cómo nos sale vamos a empezar por aquí ya tenemos nuestra libreta aquí y aquí tenemos nuestro lápiz sin borrador ajá nuestro lápiz y colores que ocuparemos que serían los colores rojo digo negro y rosado estos dos colores utilizaremos para pintar como en el perro el mundo del perrito sería rosado y utilizaremos el color rosado para pintarlo y los ojos serían negros para pintarlo de color negro bueno la hoja de dibujo que había hecho lo pondremos por acá por ahí lo pondremos y aquí haremos el dibujo vamos a poner debajo de la hoja debajo de la libreta así y luego ya empezaremos a dibujarlo lo primero que haremos sería dibujar lo de dibujar esto bien lo primero que haremos sería dibujar todo esto todo esto que está dibujar el moño el moño y luego los ojos la nariz y los y el otro ojo pero primero hay que empezar con dibujar lo de la cabeza vamos a empezar vamos a poner los colores por acá ahí los dejaremos y aquí seguiremos pero vamos a empezar así vamos bien bueno ya hicimos lo que es esto de la cabeza ahora seguiremos con lo del moño listo con lo del moño el moño salió un poco choco pero no importa así y luego seguiremos con la cara los ojos son redondos bueno ahora lo pintaremos y como les había dicho utilizaremos los colores rosados colores rosado y negro primero así nos va quedando mero lo primero que haremos sería pintar color rosado de lo que es el moño vamos a pintar de color rosado el moñito vamos a remarcarlo por estos lados vamos nos salió un poco chico nos vamos nos 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 Ya llegamos el primer pétalito del moñito. Si dicen que pinto feo, no importa. Lo hice a lo loco. Pero ahora lo pintaré muy bien. Ya remarcamos este pétalito por aquí. Esto ahora falta rellenarlo para pintarlo por dentro. Miren. Esto nos salió un poquito feo. Vamos a seguir. Así nos va quedando bien el moñito. Y aquí me salió un poquito. Pero hagan que no, que eso no existe. Así, una decoración. Ahora pintaremos los ojos negros con el color negro. Vamos a pintar los ojos de color negro. Ahorita, en una pausa, los terminaré de pintar. Bueno, amiguitos. Así nos queda después de pintar. Y la naricita. A ver, veamos la diferencia. Esta hojita, hay que doblarla un poco. Ahí se nota. ¿Lo ven? Veamos si nos salió igual. Díganme en los comentarios cuál me salió más bonito. El que había hecho primero, que es este, o este. O meternos en los comentarios. Bueno chicos, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal. Y... Adiós. Hasta el próximo video. Bye. Chao. Oh, oigan. ¿Te has mirado algo? No olviden suscribirse. Deja tu canal. ¿Quién les ha gustado? El dibujo. No olviden. Que subirse. Seguiré subiendo. Más dibujos sobre. Sobre. Dibujos kawaii. Por ejemplo. Esto es un perro. Es una huese kawaii. Bueno chicos. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao. Bien. Gracias.